La ley de convivencia escolar aprobada el año pasado con el liderazgo del Ministerio de Educación tiene un componente muy importante, la formación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Esta ley ha permitido que en las instituciones educativas de todo el país se creen proyectos orientados a formar de manera responsable a los niños y jóvenes en este tema. Escuela Colombia encontró un colegio en Bogotá que está logrando que los estudiantes y profesores entiendan en qué consisten estos derechos, se apropien de ellos, aprendiendo a respetarse y a respetar a los demás sin importar el género. Vamos a conocerlo. Este proyecto se llama Equidad de Género y nuestro lema es con respeto y con amor, amor, todo en la vida es mejor. Y desde allí venimos trabajando en nuestro proyecto todo encaminado a la equidad de género. Principalmente se busca a través de diferentes actividades lograr concientizar a nuestros estudiantes, los padres de familia, los docentes y en general a la comunidad educativa respecto al respeto que debe haber hacia la mujer, hacia la equidad, debido también a todas las situaciones que se están viviendo de violencia contra la mujer. Entonces quisimos profundizar un poco esta temática y trabajarla a nivel de la institución. Se trabajan varias actividades como por ejemplo a través del cine club, se escojan una serie de películas y sobre eso se discute, se hacen unas guías de trabajo, todo encaminado hacia esa temática del respeto hacia los derechos de la mujer. Y se reúne el grupo y en torno, a partir de una película trabajamos un tema especial. Hemos trabajado temas como la no violencia contra las mujeres, la violencia escolar, prevención de la intimidación. Digamos, sobre estos temas se va hablando y se va creando un espacio de opiniones y de conceptos y de fórmulas, digámoslo así, como para ir mejorando su convivencia escolar. Otra vez que surgió este año es el semillero. El semillero lo que se pretende es con los estudiantes desarrollar y concientizar a los chicos para el trabajo en su familia, en la sociedad y en general hacia el respeto por los derechos de la mujer. Entonces la idea es, como su nombre lo indica, que sembrar, sembrar, sembrar para después se vean los frutos en nuestra sociedad. Entonces por eso se llama el semillero, crear mucha concientización, cambio de comportamiento para que ellos lo repliquen más adelante. Bueno, en el semillero he aprendido, pues, o sea, me he concientizado más sobre lo que nosotras como mujeres estamos viviendo y el maltrato que estamos recibiendo por parte de los hombres y no solamente por parte de los hombres, sino con nosotras mismas. Y así nos estamos exponiendo más a que ellos nos sigan maltratando. Y no solamente dentro del colegio, sino en la sociedad, en el barrio, con la familia. Bueno, pues, en este semillero hablamos sobre la equidad, la sexualidad, cómo se vive en la política, porque, pues, como vemos, siempre son los hombres quien tienen el poder. Y, no, básicamente es en eso. En esos semilleros yo he aprendido sobre no debemos maltratar a las mujeres porque así como nosotros tenemos derechos, ellas también los tienen y así mismo debemos tener una equidad mutuamente. Esto lo vemos como, pues, en mi perspectiva, debemos aplicarlo tanto a nivel escolar, social y familiar, y en las calles, en cualquier lado se debe aplicar esto porque en todo lo hay mujeres. Esta reunión responde, dentro del marco del proyecto Equidad, a la formación de docentes en la cual se les está tomando también sus opiniones, sus iniciativas respecto a qué puede hacer el colegio en el marco de la ley 1257 y precisamente en el decreto reglamentario de esta ley, el 4798, que tiene unas indicaciones para que se desarrollen en el colegio a fin de contribuir a erradicar la violencia contra las mujeres. Porque tenemos una misión básicamente formadora, educadora y en nuestras manos está sacar niños y niñas felices, contentos de sentirse y ser lo que son, valorarse, sentirse valorados, queridos, respetados y que aprendan a respetar al otro. La importancia de la información y del trabajo en equidad de género considero que es formar un país democrático en paz y en armonía con los niños y las niñas que están creciendo, que se están formando, que se están educando y que son el futuro de nuestro país para eliminar el machismo, para eliminar la discriminación entre ellos. ¡Gracias!